14, uno de novios Con cosas que nunca en su vida había confrontado, ¿no? Entonces, este... Va siendo la verdad, pues nos hacemos mucha compañía y bueno, hay como mucha confianza Vamos al cine, vamos a cenar Se enfrenta al amor de una manera muy especial Me encanta sus canciones y es buenísimo entonces lo disfruto muchísimo cada vez El cantante Manuel Mijares fue galardonado por su larga e impecable trayectoria artística En los premios iHeart Music La expareja de la también cantante Lucero Se dejó ver muy bien acompañado de una mujer llamada Guadalupe A quien mejor se le conoce como Pita de la Vega Nos hacemos mucha compañía Tenemos mucha confianza Por tanto tiempo de conocernos, ¿no? Parece ser que Mijares y Pita llevan varios meses saliendo de forma muy discreta Y es que hasta este momento los dos juntos, así que se digan juntos Nunca habían salido en público ¿Y ustedes se conocían de hace tiempo? Sí, hace muchísimos años Muchos, muchos años Sin embargo, parece que Mijares tomó la decisión de que ese era el momento perfecto para demostrar su amor por la empresaria y cantante Ellos se tomaron muchísimas fotografías juntos y la pasaron increíblemente bien Cada uno tiene su carrera y la respeto y él lo disfruta disfruta muchísimo lo que hace Es importante comentar que hasta este momento aún se desconoce cuánto tiempo llevan saliendo Mijares y Pita Pero se ve que la relación va viento en popa porque hasta la cantante ofreció múltiples entrevistas y se puso con total disposición para responder todas y cada una de las preguntas de medios de comunicación Estamos muy bien así estamos muy contentos acompañándonos entonces, bueno, ya el tiempo dirá Los seguidores de Mijares se mostraron súper contentos de que su artista por fin se haya dado una nueva oportunidad en el amor Y aunque unas personas aprovecharon para revelar detalles no muy bonitos de la también empresaria Las personas dijeron que la relación entre Mijares y ella va muy en serio principalmente porque al parecer ambos tuvieron una relación sentimental mucho antes de que Mijares se casara con Lucero Una persona hizo énfasis en que Pita es una mujer con muchísimo dinero y que tal vez Mijares había iniciado una relación sentimental solamente porque está interesado en obtener un beneficio económico Pero a ver después de tantos años de carrera con tantos éxitos y tantas canciones que hemos estado cantando hasta la fecha en realidad Mijares tendrá contratiempos económicos a tal grado que necesite buscarse una pareja con dinero Ahora, por supuesto que nos pone muy contentos que Mijares le haya abierto las puertas al amor una vez más Todo el mundo merece ser feliz Frente a cámaras y micrófonos Pita se dijo muy contenta de estar compartiendo este tiempo con Mijares asegurando que ella es una gran admiradora de la carrera de su ahora novio Tal vez sea muy pronto para adelantarnos a los hechos y ya estar pensando en matrimonio Pero ¿a poco no te gustaría que Mijares se volviera a casar con esta pareja que tuvo desde hace muchos años? Esto fue El Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye